Hola, y esto dice, vamos, ¿dónde te doy? Hay recuerdos que son luces en la vida Como aquellos que nos dejan con mucho amor Este amor no se olvida fácilmente No se lleva, no he perdido, algo en el mundo Por eso quiero vuelvo a enamorarme Jamás de entregar un corazón Me desprecian y me dejan a los libros Por eso quiero vuelvo a enamorarme Por eso quiero vuelvo a enamorarme Y por eso quiero vuelvo a enamorarme Entregar nunca más el corazón Me desprecian y me dejan a los libros Por eso quiero vuelvo a enamorarme Y a los libros Y a los libros Y a los libros Que te va a enamorarme Gracias.